Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablas él te puede oír Le puedes sentir a tu lado en ese mismo instante Le puedes sentir muy dentro de tu corazón Le puedes sentir en ese problema que tienes Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú Santo, Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo, Santo Santo, Santo Eres tú Aleluya 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 Santo Santo, Santo Mi corazón me adora Mi corazón me adora Mi corazón sabe decir Santo eres tú, santo, santo, santo Mi corazón me adora, mi corazón sabe decir Santo eres tú Aleluya Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Señor Mi pensamiento eres tú, 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 Señor Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú ¡Aleluya! Sin ti yo no puedo vivir Sin ti, sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño, me has dado cariño Al no llegar hasta el final Aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada que buscar Sin ti, la vida se me va Sin ti, la vida se me va Todo es vanidad, aquí no hay nada, aquí no hay nada, aquí no hay nada que buscar Sin ti, yo no puedo vivir Vanidad, 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 vanidades, todo es vanidad, debajo el sol Vanidad, vanidades, vanidades, aquí no hay nada que buscar Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, ¿de qué sirve vivir? Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Jesús, ayúdame a seguir Yo quiero un día estar allá Sería triste para mí No llegar hasta el final No llegar hasta el final Aquí no hay nada que buscar Porque todo, todo es vanidad Sin ti, la vida se me va Sin ti, la vida se me va Porque tú eres mi vivir Vanidad, 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 todo es vanidad Aleluya Si has pensado, regresa De donde Dios te sacó Antes de dejarlo todo Antes de dejarlo todo Pregúntate a donde irás ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos? Muerto está Va en mis delitos y pecados Pero su palabra viva me levantó Pero si regreso donde me encontraba De seguro que la vida no volveré a ver ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos, Señor? Si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabra de vida, ¿a quién iré a Dios? Todo aquel que ha conocido el Cristo, el Hijo de Dios No se vuelve atrás por nada, porque ha conocido a Dios Y a la obra de la lucha y de la prueba Tiene fuerza y se mantiene, porque ha conocido a Dios ¿A dónde iremos, Señor? ¿A dónde iremos? Señor, si dejamos tus santos caminos ¿A dónde iremos? ¿A quién iremos, Señor? ¿A quién iremos? Si tú tienes palabra de vida ¿A quién iremos, Señor? Muerto está Va en mis delitos y pecados Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Descansad en el Señor Las penas mitigar Orando Bendita oración Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Bendita oración Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando Orando Bendita oación Orando Orando Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando 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 Cualquier necesidad Dios la resolverá Orando Orando Bendita oración Bendita oración Yo puedo hablar con Dios Orando 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 Bendita oación Bendita oración Bendita oración Bendita oración Bendita oración Si tú hablas con Dios Las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá, orando Descansar en el sueño, las penas mitigar, orando Bendita oración, yo puedo hablar con Dios, orando Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán, orando Cualquier necesidad, Dios la resolverá